... ... ... ...alcalde de la ciudad de Antequera, señores concejales del Ayuntamiento de nuestra ciudad, presidente de la Asociación Juvenil Cofrade y junta directiva de la asociación, también miembros de las distintas cofradías de Pasión y Gloria de Antequera, bienvenido esta tarde al primer acto de este nuevo curso que afrontamos desde la Asociación Juvenil La Citarilla, tras el parón debido a la multitud de actos y cultos organizados por las distintas cofradías y hermandades de nuestra ciudad, con motivo del 25 aniversario de la reorganización de la Cofradía de la Soledad, los 25 años de coronación de la paz y del socorro, pues decidimos hacer una especie de pausa para no conglomerar el calendario de actividades de los cofrades y gente que le gusta este tipo, este mundo, entonces ahora ya tras esos tres aniversarios, pues hemos decidido volver a abrir el calendario de actividades organizados por esta Asociación Juvenil de nuestra ciudad y volvemos, como empezamos en un principio hace ya más de un año, continuando pues apostando por el valorar y dar a conocer el arte y el patrimonio cofrade de nuestra localidad hasta el momento a través del objetivo de un ponente cofrade joven de la ciudad. Anteriormente, hemos tenido conferencias sobre historia, patrimonio y ornato floral, y hoy vamos a dedicar especial atención a otro arte cofrade, como es el de la orfebrería. La Junta Permanente de la Asociación Juvenil Cofrade La Citarilla, decidimos en reunión que fuera el joven José Manuel Cantor Ruiz, el encargado de realizar la siguiente conferencia. Dicha ponencia nos reúne hoy aquí en este espacio cultural y donde en unos minutos vamos a aprender y conocer más de cerca la que es una de sus principales pasiones, junto con su familia y la soledad. Sin lugar a dudas, la orfebrería, así como del tan conocido como estilo antequerano dentro de esta materia. José Cantor es, a pesar de su juventud, un gran artista. De forma innata le llamaba la atención el colaborar en el taller de su padre Pepe Cantor, realizando diversas tareas de aprendizaje y continuando de esta forma con la cuarta generación de plateros descendientes de Salvador González de Antequera. Con 17 años, se trasladó a Córdoba, donde consiguió ingresar en el consorcio Escuela de Joyería y ser discípulo de conocidos orfebres cordobeses. Y a lo largo de su formación, fue premiado hasta tal punto de conseguir una beca de estudios Proyecto Comunitario Europeo Leonardo da Vinci, que disfrutó en la ciudad monumental de Florencia, en Italia, donde tuvo el prestigio de poder restaurar, junto con sus maestros, algunas piezas de la Iglesia de la Toscana y del Vaticano. Tras la misma, continuó su formación en Sevilla, donde realizó sus prácticas en la empresa maestrante. Es técnico superior en orfebrería y diseño, con especialidad en restauración de ornamentos religiosos. En 2004, realizaba su primera exposición en la capital malagueña, titulada Tiempos de Pasión. Y en 2006, representó la artesanía antequerana en el Palacio de Feria y Congreso de la provincia. Como conferenciante, ha realizado diversas ponencias, siendo la última en el ámbito cultural del Corte Inglés de Málaga, sobre la Escuela de Plateros de Antequera en el siglo XVIII, y para la Escuela de Mayores sobre Orfebrería Religiosa en Antequera. En cierta ocasión, comunicaba ante los medios de comunicación que uno de sus plateros favoritos era Joaquín de Lara. Quizás no dentro de muchos años, su nombre engrose la lista de plateros, escultores y pintores insignes de la ciudad del Torcal, ya que en su haber cabe el poder haber realizado una corona para la Virgen del Consuelo, corona y clavos para el Cristo Verde, potencias para el Resucitado, cartelas para la peana del Columna y para la peana del Rosario, numerosas restauraciones en casi todas las cofradías de Antequera, el mantenimiento anual de la custodia del Corpus Christi y de la custodia de plata para la Colegiata de San Sebastián, así como algunas piezas de plata del museo que posee la cofradía del Socorro de la localidad. Pero su buena labor ha hecho que sus trabajos traspasen la frontera de la Peña de los Enamorados y llegue hasta Archidona, donde ha realizado las potencias del Cristo de la Expiración, una corona para la Virgen del Socorro de Villanueva de Algaida, potencias para el dulce nombre Niño Chiquito de Campillo, o hasta llegar a nuestra provincia con potencias para el Cristo de Azote y Columna de Fusionada. Su trabajo como orfebre continúa en estos momentos, cuando acaba de terminar de restaurar varias piezas de platería de la parroquia de San Pedro, que próximamente se expondrán en la sacristía, así como al poder realizar una corona para la Virgen de los Dolores de Casa Bermeja, para su coronación litúrgica siguiendo el estilo antequerano, así como un juego de cálif y copón para una parroquia cercana, y la restauración de la corona de procesionar de la Virgen del Consuelo, entre otros muchos. En sus ratos libres tiene tiempo para ser parte activa de las cofradías de Antequera. Ha sido mayordomo de la agrupación durante cuatro años y directivo de la Soledad, así como hermano mayor de la Cruz Guía. Actualmente es fiscal en la cofradía del Santo Entierro y la Soledad, y tesorero de la agrupación de cofradías de Pasión de la Ciudad. Una profunda trayectoria profesional y artística, a pesar de su juventud, debido a los trazados de cada soldadura cargada de devoción, esmero y mucho cuidado para las imágenes en las que trabaja. Ese cargado don es el que nos hizo pensar en él, para hoy tener el privilegio de todos los que nos encontramos aquí, el poder escucharle y darnos a conocer un poco más de nuestra historia y tradiciones. José, tuya es la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a Antonio García Mendoza la deferencia de haberme invitado a dar esta conferencia. Antonio Jesús, por tus palabras. La presencia del señor alcalde y de la Corporación Municipal, igual que los hermanos mayores de las distintas cofradías que os encontráis, y a todos los asistentes, muchas gracias. Y espero que la conferencia sea un poco de vuestro agrado, o al menos consigáis, después de esta conferencia, entender un poco mejor el arte de la orfebrería, y sobre todo el arte de la orfebrería en Antequera. Yo pretendo hablar un poco del estilo antequerano, lo voy a desgranar un poco ahora, para finalmente intentar desmontar precisamente el título de la conferencia. Esa es la intención. No sé si lo voy a conseguir o si va a funcionar el invento o no. En la conferencia pretendemos hacer un recorrido por las distintas técnicas y el uso aplicado en la orfebrería. Voy a dar pequeñas pinceladas desde su definición como oficio hasta la práctica más frecuente en los últimos dos siglos, como introducción para entrar de lleno en la orfebrería religiosa más demandada por las cofradías en nuestra ciudad. Voy a analizar estilos, formas, fabricación actual de enseres, tendencias actuales, en definitiva, una visión global de la platería. Me gustaría no solo hacer un monográfico sobre la platería antequerana, sino que, además, la intención es que comprendieran y se llevaran una visión global. Y, para ello, a mí me gustaría que, si en cualquier momento tienen algún tipo de duda sobre algún concepto que yo utilice que no sea el más adecuado o algún término que sea quizás muy técnico, pues que me interrumpan y me lo pregunten, porque no hay ningún problema. Además, podemos dejar directamente el guión y hacer un coloquio entre todos, que sería, yo creo, mucho más divertido que yo largue directamente aquí un rollo. He procurado traer algunas fotos de piezas realizadas en Antequera y de restauraciones procedentes de nuestras cofradías. De este modo, pretendo hacerles más cercana la temática, aunque me va a resultar muy difícil hacerlo en Antequera. Quizás sea más fácil hablar de estilo antequerano fuera, pero díganme cómo le explico yo a un antequerano cómo se hace la porra o cómo se hacen los molletes. Es complicado. Entonces, vamos a intentar a ver cómo sale esto. Vamos a hablar de historia y origen de la orfebrería, definición y terminología, el oficio, las fases y los procedimientos, la platería en los siglos, sobre todo, de XVII y XVIII en Antequera, que fue cuando más esplendor alcanzó en la ciudad el oficio, el colegio de Platero de San Eloy, la investigación en la época actual, el estilo antequerano y la orfebrería en la actualidad. Para empezar, voy a definir un poco qué es orfebrería. La historia de la orfebrería es muy antigua. Podríamos centrar sus orígenes en la prehistoria. Al ser humano siempre le surge la necesidad de decorar su cuerpo con los distintos trofeos de caza, que posteriormente lo va a ir rediseñando y va a ir utilizando otro tipo de elementos, como van a ser el oro, la plata, incluso el cobre y algunos otros elementos. Yo esto siempre lo digo porque casi todos tenemos en la imagen el hombre prehistórico vestido con las pieles, con algún collar decorativo, con algún colmillo, alguna pluma de ese ave que ha matado para comer. Entonces, ese es el origen real de la joyería o de la orfebrería. Ese es el origen real. La necesidad que tiene el ser humano para decorar su cuerpo. Esto evoluciona muchísimo. Los primitivos hombres elaboraban piezas de cobre, bronce, plata y oro. Después eso se desvirtúa un poco y empiezan con las vasijas, las estatuas y los collares. Las primeras ornamentaciones eran muy geométricas. Eran líneas rectas prácticamente. Luego, posteriormente, empiezan con círculos y al final acaban con algunas curvas que ya empiezan a darle sentido a la decoración. Es de recibo mencionar, como por ejemplo, las primitivas piezas de orfebrería en España. Lo más significativo, yo creo que todos lo reconoceréis solamente por llamarlo por su nombre, el tesoro del carambolo, casi todos lo habéis visto. Son unos broches grandes de oro con unas formas circulares. Bueno, pues este tesoro ya se encuentra en torno al siglo VI a.C. en los aledaños de Sevilla. O sea, para que tengamos el concepto del inicio, entre comillas, ¿no? En realidad, el término orfebre proviene del latín, de aurifaber, que significa fabricante de oro. Siempre se ha utilizado el término platero, que es, digamos, el término más original. Pero por tendencia francesa nos llega lo de orfebre y lo adoptamos. Y hoy día en las cofradías, pues como que viste más ser orfebre artesano que decir soy platero, que es lo que me gusta a mí decir. Mucho más coloquial decir soy platero que decir soy orfebre, que parece que es como un nombre más grande, ¿no? Para definir bien los conceptos y ir poco a poco, le voy a decir que la platería está considerada como arte y se puede sintetizar de la siguiente manera. Algunas de las manifestaciones más características de las artes aplicadas están ligadas a la fascinación que produce lo reluciente. Es el caso de la orfebrería, realizada con un metal noble, bello, precioso, pero sobre todo dúctil, que permite, precisamente, a causa de estas características poco comunes, la creación de objetos que reflejan gran cantidad de gustos, estilos y técnicas artísticas. Es cierto que si un orfebre o un platero tiene que elegir en qué fabricar su pieza, va a elegir, en primer lugar, el oro, porque el oro es el metal más excepcional que hay por excelencia. O sea, es el mejor metal, lo pueden moldear perfecto para trabajarlo. Como, obviamente, todo no se puede hacer de oro, porque todos sabéis que el oro es muy caro, es un metal muy caro, pues entonces se recurre a la plata, que igualmente tiene casi las mismas características, cambia de color, como todos sabéis, la plata es blanca y el oro es amarillo, pero casi que presenta las mismas cualidades, por decirlo de algún modo. En la época antigua, solo la corte y la iglesia podían tener un pintor de cámara o un orfebre que les realizara las joyas que por su abolengo o estatus social podían tener, ya que el pueblo era impensable que disfrutara de las joyas y de las piezas de alto valor. Afortunadamente, con el paso del tiempo y de los siglos, el tema de la orfebrería y la joyería se ha ido popularizando hasta nuestro día, ya cualquiera tiene una pieza importante en su casa de orfebrería o de joyería, es una cosa que es habitual, pero entonces, prácticamente, las familias adineradas lo que tenían era a su propio pintor en la familia, entre comillas, allí viviendo y comiendo y tal, para que le realizara sus propios retratos y al igual ocurría con el tema de la orfebrería, tenían sus propios orfebres entre las dos o tres familias que le fabricaban sus joyas y sus piezas más importantes, sobre todo porque era una señal de poder social, permítanme que tras definir estos conceptos y para introducirnos un poco más en materia, especifiquen las distintas variantes que adquiere la platería en la era barroca, que es sobre todo la era que más vamos a tocar nosotros por la vinculación que tiene la temática, la orfebrería religiosa, el estilo antequerano, las cofradías, casi todo es arte barroco, aunque hay excepciones, hay cofradías que pueden tener algunos artículos de estilo gótico, de estilo renacentista, pero casi todo es barroco. Vamos a ver un momento un powerpoint que traigo preparado sobre todo para explicar un poco las fases del oficio y de ese modo yo creo que vamos a entender un poco mejor en qué consiste. El arte de trabajar en la plata. Hablamos de obra de arte cuando el objeto es hermoso y delicado y además produce en el observador una sensación de placer, es básicamente el objetivo de la pieza. La orfebrería la vamos a dividir en tres grandes bloques, la civil, la religiosa y la contemporánea. Yo creo que no hace falta explicar cuál es de los tres tipos en los que nosotros vamos a definir, que es la religiosa, pero vamos a tocar también un poco la civil y la contemporánea porque sepáis más o menos de qué se trata. La religiosa es el grupo que lo conforma en una amplia variedad de piezas utilizadas para el culto religioso, tales como coronas, candelerías, cálices, custodias. Aquí, por ejemplo, he traído tres fotos. Esta es la imagen de azote y columna fusionada, eso son unas potencias, lo que lleva colocado el haz de luz que le sale a los cristos de la cabeza. Esos son unos guardabrisas de unas tulipas y la imagen del cristo verde con la corona de espinas que después tendremos oportunidad de verla en proceso para que veáis también un poco cómo está realizada. En cuanto a la orfebría civil, son aquellas piezas que vemos en las joyerías como candelabros, bandejas, marcos, juegos de café, galardones o regalos o homenajes. Esos artículos son básicamente los que se utilizaban para el homenaje de la casa, que antes era de plata. Ahora ya nació Ikea y todas estas cosas y entonces ya cada vez está más en desuso. Ya nadie tiene un juego de café de plata en su casa. O es muy raro que una pareja de novios lo pongan en una lista de boda porque no tiene quizás mucho sentido, pero no dejan de ser piezas que tienen un valor artístico importante. En la foto aparece un galardón, el angelote, no sé si lo conocéis, la veleta de la torre de San Sebastián, es un galardón que se entrega en el centro de identidades turísticas como homenaje un poco a las personas que más promocionan el turismo de la ciudad y tal. En cuanto a la orfebrería contemporánea van a ser aquellas piezas que engloban yo he puesto ahí que engloban hasta donde la fantasía de la orfebrera esté dispuesta a llegar y el cliente a pagar. Eso no lo he puesto pero también lo tengo que decir y son normalmente pues tiaras, peinetas, broches, todo lo que es ya las piezas de decoración propiamente del cuerpo, eso ya pertenecería digamos al grupo de la orfebrería contemporánea. Aquí hay algunas piezas contemporáneas contemporáneas en época por diseño como por ejemplo es el caso de este broche que es una cosa así un poco creativa y tal, piezas más clásicas como la tiara, las peinas esas que hay ahí o aquellas otras que ya fueron para la duquesa de Alba y estas de aquí fueron para la mujer de Curro Romero. Son piezas que no se hacen todos los días y son piezas que la verdad es que son significativas y como digo las englobamos en la parte de orfebrería contemporánea. Si yo tuviera que decir cómo es nuestro taller el que no tengo oportunidad de conocerlo pues sería complicado porque en nuestro taller o en un taller pequeño como es nuestro caso de cualquier ciudad como Antequera o una ciudad pequeña digamos que somos un poco Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como pero en realidad cuando se trata de ciudades como Sevilla o como Córdoba el oficio está como muy repartido por decirlo de alguna forma no hay orfebres que sean completos y que lo hagan todo eso es muy difícil entonces el oficio está dividido en determinadas fases y hay mucha gente muchos profesionales que se dedican a hacer una fase en concreto lo podríamos dividir en diseñadores repujadores cinceladores modelistas sacadores de fuego pulidores y engastadores eso sería el proceso para realizar una pieza de orfebrería por todos los puntos que tendría que pasar el diseño obviamente no hace falta que explique qué es el diseño es de donde partimos siempre a la hora de realizar una pieza es el dibujo previo de lo que se va a realizar en el repujado que sería la primera fase ahí traigo una foto esto en concreto es la cartela central de la peana de la Virgen del Rosario de Antequera que estaba desaparecida y a través de de unas fotografías que existían de Temburi pudimos recuperar qué dibujo llevaba originalmente y a partir de ahí con una técnica de fotografía pues pudimos sacarlo y lo reproducimos igual del mismo modo que se había hecho hace dos siglos pues se ha hecho hace pocos años no sé si ocho años o algo así ahora de ese trabajo no recuerdo exactamente la fecha el proceso del repujado consiste en trabajar una lámina o pieza para conseguir una decoración en relieve cuyo dibujo ha sido plasmado previamente para ello lo que hacemos es que dibujamos sobre la lámina de plata una lámina de plata completamente lisa se dibuja lo que queremos reproducir y eso se clava en una especie de cajón de madera que está recubierto con una especie de mezcla que es una resina que se llama perrubia que se mezcla con una serie de elementos como es aceite polvos de caolín una serie de sustancias que cuando se enfrían pues hacen una especie de pasta que nos permite golpear pero que no nos rompa la plata si abusamos obviamente la podríamos romper entonces la plata lo que hacemos es que la pegamos con calor se pega en esa sustancia que se llama perrubia esperamos un poco que enfríe y a partir de ahí ya se puede golpear sobre la plata para imaginarnos el dibujo al revés de como va a quedar y empezar a sacar las primeras formas del dibujo es la fase del repujado o sea esta pieza que estáis viendo aquí es la parte que no se ve de la pieza es la parte de atrás de la pieza en cambio el cincelado es la fase contraria ya le hemos sacado el volumen que deseamos automáticamente lo que hacemos es pegar esa lámina de plata sobre el tablero de pez y ya tenemos todos los volúmenes hacia arriba entonces ahora ya lo que se hace es modelar bajamos los fondos que no nos interesan matizamos damos cuerpo hacemos lo que lo que requiera el trabajo ahí lo he explicado en la misma operación que el repujado pero por la cara opuesta consiste en retocar finalmente la parte repujada para dar toda la belleza que el orfebre esté dispuesto a plasmar porque en realidad digo eso porque en realidad todas las horas que tú le eches descincelado a la pieza van a repercutir en la belleza final de la pieza si el trabajo está más limitado de presupuesto pues será más rápido y obviamente pues el resultado no será el mismo el sacado de fuego es el proceso posterior cuando ya tenemos todas las piezas cinceladas ahora necesitamos montarlo entonces con el sacado de fuego lo que hacemos es soldar y montar esa estructura para que finalmente resulte pues una corona o resulte la pieza que queramos que queramos hacer entonces la pieza o sea la fase digamos de montaje de la pieza la terminación y pulido consistiría en abrillantar y pulimentar la plata para sacar su efecto final de brillo y de sensación de limpieza como veis la plata en realidad cuando se está trabajando no sé si la habéis visto es un poco mate no es brillante el resultado final del brillo lo hacemos a base de pulidora con rodillos con trapos con gamusas con piedras de ágata a base de bruñir así sacamos el brillo de la plata pero la plata en su estado natural es mate no tiene ningún atractivo y por último la restauración en orfebrería esto lo he traído como un capítulo aparte porque lo que habéis visto anteriormente serían las fases para crear una pieza nueva pero no siempre estamos creando piezas también otra de nuestras funciones es precisamente mantener el patrimonio y restaurar lo que ya hay una de las partes quizás más demandadas sobre todo en ciudades como Antequera que poseen un patrimonio espectacular entonces hay que darle un mantenimiento a esas piezas y una restauración la estrella que se parte la cruz que se rompe en fin igualmente tenéis un proceso de adaptación de cartelas o una corona que se que se restauró hace unos 4 o 5 años que apareció completamente desmontada por piezas y finalmente descubrimos que era una corona está en concreto de la confraría de la soledad pasa pasa creo que algunas de las manifestaciones más características de la arte explicada están ligadas a la fascinación que produce lo reluciente es el caso de la orfebrería realizada con un metal noble bello precioso y sobre todo dúctil esto creo que ya lo he lo he leído vamos a entrar a la parte de la platería de los siglos 17 y 18 en Antequera esta foto que ven aquí esta imagen es la imagen de la primera página no sé si de la primera o de la segunda de las ordenanzas municipales que datan de 1500 es un libro que actualmente está depositado en el archivo histórico municipal además con unas condiciones de seguridad y de conservación bastante buenas y ahí están asentados en ese libro están asentados digamos los distintos oficios que había en la ciudad cuando se constituye entre comillas en la ciudad y la normativa que iban a utilizar todos aquellos oficios todos aquellos trabajadores de esos oficios en la ciudad para cumplir unas normas unas primeras normas ¿no? eran muy usuales las estructuras gremiales en los últimos siglos pero es la platería donde se da un fenómeno muy auténtico y especial en la ordenanza general de la ciudad de Antequera fechada en torno a 1500 como he dicho tiene un papel muy importante durante los mencionados siglos el gremio de plateros sobre todo por la estructura que voy a explicar ahora que tenían tan peculiar y tan particular esto en concreto es la portada del libro de la hermandad de San Eloy se agrupaban los plateros se agrupaban en una especie de hermandad una especie de cofradía pero entiéndese cofradía no como una cofradía con el fin de procesionar una imagen sino una hermandad con una estructura digna de todo un análisis sociológico y que es el nombre de la hermandad era hermandad del colegio de San Eloy en Antequera los plateros de la época tuvieron originalmente una organización con cierto carácter religioso como he dicho y acogidos al amparo del patrón de los plateros San Eloy ¿por qué San Eloy es el patrón de los plateros? es por una razón más que nada es una leyenda no hay tampoco una documentación que nos pueda dar fe de ello pero San Eloy fue el primer platero entre comillas que hubo a San Eloy le encarga la iglesia un trono para el papa cuando le encarga este trabajo le dan unos sacos con unas monedas de plata este hombre hace el trono para el papa y cuando termine y entrega el trabajo además devuelve las monedas que le han sobrado de hacer el trabajo entonces por esa forma de ser por ese gesto de honestidad pues deciden que sea el patrón de los plateros sucesivamente ya para robar la generación entonces en casi toda Europa el patrón de los plateros es San Eloy verdaderamente para los plateros no podía existir más brillante protector extendiéndose a toda Europa incluso venerado por los plateros actuales como ejemplo de profesional esto que tenéis aquí es la orden de la Junta General de Comercio para comunicar al corregidor o sea al alcalde de la ciudad que se había expedido el título de marcador a don Diego de Huerta esto porque lo digo porque la estructura que tenía el colegio era un poco para gestionar todos los plateros que iban saliendo y la formación de esos plateros entonces cada colegio tenía en su estructura un marcador que era la persona que daba fe de que la pieza que se había realizado cumplía con la normativa que era de plata de ley en este caso y que la persona que la había hecho estaba autorizada por el colegio de plateros para poder vender esa pieza tiene una estructura muy particular se celebraban los llamados cabildos además que se hacían después de una misa dedicada al patrón y que presidía el padre mayor en unión con el alcalde y dos oficiales escogidos entre los más celosos del bien común así como profesionales más destacados ellos serán quienes velarían por el buen funcionamiento de la hermandad así como velar por los aprendices aspirantes a maestros que no podían ser renegados de mala fama o emancebados esto en concreto es fíjate que cosa más estricta era una forma de vida un poco peculiar ya hoy día como comprenderéis eso no ocurre pero vamos esto en concreto es el el contrato por el cual se autoriza a un platero de Antequera de la ciudad a que pueda realizar las primeras piezas de orfebrería después de haber cursado tres años de aprendizaje con su maestro y además con ese contrato se comprometía por decirlo de alguna forma a que el maestro iba a supervisar durante otros tres años todas las piezas que ese aprendiz iba a realizar en su taller aparte de la marca oficial del marcador del platero que certificaba del colegio que certificaba que la pieza cumplía con todas las normas tras el duro y tutelado aprendizaje de los aspirantes a oficiales durante al menos tres años como he dicho los maestros debían de hacer de marcadores durante algunos años autentificando con su firma o marca las piezas realizadas por el aprendiz una vez emancipado del taller realizando también los análisis pertinentes no solo de la manufactura de la pieza sino también de la ley de la plata o del oro no solamente había un marcador que autentificaba que efectivamente la pieza cumplía con todos los requisitos que exigía el colegio sino que además había otro señor que se dedicaba a hacer una prueba que no sé si habéis visto en algunas piezas de orfebrería hay como especie de unas marcas hechas como Aburil con esas marcas lo que hacían era sacar una viruta de plata para analizarla y comprobar que efectivamente la plata era de primera ley la ley ha ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta hoy día que está en 925 milésimas pero entonces había plata de 600 plata de 700 plata de entonces claro en esto pues había siempre mucho robo por parte de los plateros entonces para que eso no ocurriera por eso estaba esa figura del marcador y del analizador que daba fe de que aquello realmente era plata de primera ley de hecho si analizamos mucho de los enseres de Antequera por ejemplo la cofradía de los estudiantes tiene las potencias del Cristo de la sangre que lo recorda esto lo digo de memoria no lo recuerdo bien pero creo que son de 600 y pico milésimas es decir son más bajas de la ley actual que no quiere decir que tengan menos tienen menos pureza de plata obviamente pero que en aquel momento puede ser que fuera la ley y no incumplían entre comillas ninguna norma junto a la señal del marcador va a aparecer la del autor que en este caso es el oficial que había realizado la pieza y además la va a acompañar de una marca del colegio de plateros en el caso de Antequera como no puede ser de otra forma en la jarra de azucena el punzón que se utiliza para marcar que la pieza está realizada en la ciudad y que pertenece al colegio de plateros pero en cada ciudad hay un colegio de plateros distinto en Málaga existía otro en Granada existía otro que por ejemplo tenía una granada en Sevilla era la Giralda en cada localidad en Córdoba es un león rampante en cada ciudad tiene un sello por lo tanto es muy fácil identificar para los que nos dedicamos a la restauración la procedencia de la pieza que vamos a restaurar incluso llegando a saber quién la realizó en qué época y quién era su marcador su autentificador por lo tanto siempre en todas las piezas de orfebrería hay tres marcas la del autor la del marcador y la de la ciudad donde está realizada y eso es relativamente fácil encontrarlo no hace falta ser técnico ni tener unos útiles especiales para verlo eso se ve a simple vista es una cosa que en las propias cofradías casi todos ya estaréis acostumbrados a verlo porque os lo hemos explicado muchas veces pero que el que sea profano en la materia o no esté en una cofradía puede descubrirlo fácilmente en su casa girando un cenicero una bandeja va a ver que hay una serie de marcas unos punzoncitos pequeñitos que hay que ver casi con lupa que te dicen pues el autor ¿no? es cierto que hoy día eso ya ha cambiado ya lo del tema de la marca de la ciudad lo hacemos algunos pero casi por la añoranza de cómo funcionaba el gremio en aquella época porque ya hoy día todo va por una numeración o sea cada orfebre tiene una numeración entonces feo 415 pertenece al orfebre cordobés don fulanito de copa y eso está en un registro en la ciudad de Córdoba ¿no? por decirlo de alguna forma en Antequera no hay colegio de plateros por lo tanto yo mis piezas le pongo las arrasocenas le pongo mi nombre pero simplemente por bueno por continuar con la tradición ¿no? esto sigue siendo el documento que estaba explicando antes pásalo aquí es curioso esta foto porque he traído si observáis aquí donde pone 1, 2, 3, 4 y 5 estas son esto era una superposición de papeles habían pegado para conseguir un grueso de papel más grande y ahí con el punzón hacían la marca ¿no? ahí pegaban la marca para que quedara constancia en el colegio firmado por por el corregidor y firmado por el por el mayor del colegio para que quedaran las marcas por eso este documento es muy importante porque no se conserva en ninguna otra ciudad solamente se conserva en Antequera porque por ejemplo en el colegio de Plateros de Córdoba que fue uno de los más famosos es raro pero no se conserva ni siquiera un documento que tenga una marca real de la época en cambio en Antequera pues tenemos la suerte de no tener solamente este tenemos algunos más y esto la verdad es que es algo que que es muy curioso ¿no? y los los críticos de arte están siempre o los historiadores están siempre buscando este tipo de información porque es muy interesante ¿no? esta foto en concreto es algo que se hace de una forma posterior cuando el colegio ya ha desaparecido casi prácticamente porque el colegio de Plateros en Antequera tengo que decir que en su mejor época llegó a tener doscientos y pico oficiales trabajando en la ciudad o sea imaginaros doscientos y pico orfebres en la ciudad de Antequera exportando plata no solamente a Málaga sino a toda Andalucía y toda España ¿no? o sea éramos el centro de la orfebrería a nivel nacional casi ¿no? de Andalucía seguro sin duda doscientos y pico Plateros repartidos en la ciudad era un gremio de bastante peso lo que pasa es que cuando ya el gremio viene a menos cada vez va habiendo menos Plateros se extingue el colegio y entonces se pasa a las certificaciones las certificaciones es este documento que hay aquí este en concreto es de don Martín Gansón Rodríguez y dice que certifico que he contrastado una corona de oro de ley de dieciocho kilates con peso de setenta y tres onzas y nueve adarmes que perteneciente a la Chicofradía de Nuestra Señora del Socorro Antequera 1 de abril de mil ochocientos noventa y cuatro esto es un documento que también se conserva en el archivo histórico de Antequera que da prueba de que lo que yo decía antes pues tiene un poco de razón ¿no? la corona en este caso era de oro o sea llegamos a fabricar en Antequera una corona de oro que eso hoy día es impensable lo escuchamos para hermandades como hermandades sevillanas de mucho peso o hermandades tal pues en Antequera la Virgen del Socorro tenía una corona de oro que por circunstancias hoy día no existe no sé lo que pasó con ella pero no existe ¿no? aquí está el certificado además con su timbre con su numeración con el sello de la ciudad certificando que efectivamente esa corona existía y hablamos del año ochocientos noventa y cuatro lo que nos dice que este certificado es posterior a la ejecución la corona era anterior No te sabría decir porque tendría que hacer los cálculos tendría que hacerte los cálculos pero vamos 73 onzas y 9 al mes eso equivale aproximadamente para que te hagan una idea unos dos kilos y medio de oro dos kilos y medio de oro hoy día que hoy se ha cerrado el oro me parece que ha sido a 21 euros con algo se ha cerrado el oro hoy que ha subido un pelín perdón el gramo o sea efectivamente el gramo pues imaginaros un kilo de oro sale en 21.000 euros dos kilos de oro estamos hablando de cuarenta y tantos mil euros solo el metal a día de hoy entonces entonces se podía hacer piezas de oro porque claro el oro no estaba tan demandado como hoy por tanto no escaseaba tanto efectivamente y luego obviamente la mano de obra del artesano que la hace estamos hablando solamente del metal entonces yo creo que del oficio podríamos decir que si si fuera preciso reunirla en una sola palabra quizás ninguna más justa que honradez honradez religiosa honradez de trabajo comercial en la vida privada los más puros principios morales o la más centrada ética industrial por eso existía un acrisolado orgullo del gremio es decir en antequera antes el que era platero era alguien o sea tomaba café pues con el abogado con el alcalde con el médico del pueblo y con la gente más o sea el platero era alguien hoy día no somos nadie pero entonces no hombre ni muchísimo menos ni muchísimo menos pero quiero decir que toma café con el alcalde no quiero decir con esto que es verdad que el ser platero en aquel momento era algo importante en la ciudad porque además era un artista el platero era un artista y además se le reconocía como tal decir platero equivalía a una vida sin tacha parecía como si su primer esfuerzo fuera depurarse a sí mismo en una obra minuciosa de platería brillo de oro transparencia de piedra preciosa era la existencia íntima y pública del platero se podía decir que era más honra que provecho porque eso sí lo tengo que decir el tener un estatus social en aquel momento el platero que tuviera un estatus social alto y que se codeara como he dicho con los poderes fácticos de la ciudad no quería decir que tuviera mucho dinero en este oficio y además está completamente comprobado y sobre todo en aquella época manejas materiales muy valiosos pero no te hace rico y eso yo lo puedo asegurar además por la parte que me toca los estudios documentales que tenemos más recientes son los del padre Andrés Jordén al igual que otros realizados en otras provincias pero en concreto en Málaga son los que nos revelan precisamente esto que estoy diciendo que los plateros tenían una forma de vida muy modesta eran una gente pues bueno que sí que tenían un prestigio pero que realmente vivían de una forma muy humilde ¿no? podríamos decir que llevaban unas vidas dedicadas a un trabajo continuo pero por el que no se llegaba a abandonar nunca la pobreza pese a tratar con materiales de incalculable valor como he dicho por introducir una nota de humor les diré que hoy por desgracia no podemos decir lo mismo porque es cierto que hoy día hay muchos plateros que a diferencia de Misi son ricos si tengo que decirlo pasa pasa gracias al archivo que tenemos y a por supuesto a la conservación que han tenido las cofradías incluso algunas familias que han custodiado durante muchísimos años tanto el patrimonio físico como el patrimonio documental ¿no? hoy podemos hacer muchos de estos análisis en otras ciudades no se puede llegar a este tipo de análisis porque no existe esa documentación esto en concreto es el proyecto de la Cruz de Guía de la Soledad que se le encarga a Navas Parejo nunca se llegó a realizar pero nos da nos arroja la relación que tenía en aquel momento con la cofradía de la Soledad de Antequera y pues gracias a este tipo de contratos de dibujos y de tal podemos fechar los años en los que trabajó Navas Parejo en la cofradía de la Soledad por ejemplo y que realizó muchas de las modificaciones que no están fechadas gracias también a dos grandes investigadores como fueron Juan Tenbury que todos conocéis y el reverendo padre Andrés Jordén quienes realizaron los primeros estudios más completos y acertados en cuanto a la catalogación de los enseres de platería en la provincia de Málaga hoy conocemos el gran patrimonio que poseen en materia de platería gracias a ello teniendo en cuenta que es en Antequera donde se localiza casi el 80% de la totalidad de las piezas de la provincia todos hemos escuchado siempre en Antequera tenemos el 80% del patrimonio de la provincia del patrimonio pero es que aparte del 80% del patrimonio en escultura pintura arquitectura etcétera también tenemos el 80% del patrimonio de platería que eso es que se desconoce tenemos un poquito más en Belén Málaga algo en Casa Bermeja algo en algunas poblaciones muy concretas pero piezas muy puntuales en Málaga casi desapareció todo a excepción de muy poquitas cosas Málaga con las desamortizaciones y a Francia se arramblaron con todo lo que había allí dejaron pelados nosotros por suerte en Antequera eso no ocurre en Antequera podemos presumir de tener el 80% de patrimonio de orfebrería de la provincia de Málaga es un dato que también es curioso pero posteriormente el profesor Rafael Sánchez Lafuente es quien hace un completo recopilatorio mucho más actualizado a día de hoy Rafael Sánchez Lafuente es profesor de la Universidad de Málaga es historiador y está muy dedicado todos sus estudios están muy dedicados sobre todo a la platería él se ha encargado de hacer una publicación además que es muy completa que casi todos los plateros la tenemos porque es el padre nuestro para averiguar el origen de algunas de las piezas que están pasando por nuestras manos y él fue el que el que hizo el catálogo más completo que existe en nuestros días y el que estamos utilizando casi todos pasa José esto en concreto es el el contrato presupuesto que da fecha a la obra anterior también tenemos el documento en el archivo y además es curioso porque fijaos la forma de hacer presupuesto un dato también a tener en cuenta gracias a los estudios realizados por los grandes investigadores que he nombrado y apoyado y documentado en ocasiones muy a mi pesar porque aprovecho la ocasión y reivindico que es fundamental el refrendo de los técnicos para poder hacer un mejor y acertado análisis me resulta casi imposible hablar de platería sin nombrar a determinados autores del barroquismo antegrano y ahora lo voy a nombrar digo esto porque los críticos de arte o los historiadores en algunos casos hacen muy buenos análisis de las piezas pero no siempre aciertan porque a veces el criterio técnico es casi más importante que simplemente el ceñirse a las simples marcas de hecho la mayoría de las piezas que tenemos en la ciudad son de autoría anónima porque no conservan esas marcas porque las han perdido o directamente porque el platero lo hizo bajo cuerda en aquel momento y no marcó y el otro no supervisó y aquello salió para adelante y esas piezas no tienen marca para poder averiguar la autoría de esas piezas yo siempre le digo a todos estos historiadores que es importante contar con un criterio técnico porque al estar nosotros todo el día viendo piezas casi que por el toque de cincel por el tipo de dibujo por la ornamentación sabemos más o menos de qué autor es en qué época está hecha y yo siempre digo una frase que un día me comentó un amigo que me resulta muy graciosa los historiadores y no todos algunos y los críticos de arte son las gallinas que cacarean mientras los artistas ponemos los huevos entiéndase esto no como una crítica pero sí como un tirón de oreja a este tipo de cosas que no cuesta ningún trabajo pedir un criterio técnico para poder catalogar una pieza los maestros que quería nombrar grandes maestros plateros como Huerta Joaquín de Lara Félix de Galvez Sánchez Juan Jacinto Vázquez Salvador Noriega la saga de los Ruiz tanto Antonio Ruiz el Viejo como su hijo Diego Francisco Durán Jaramillo que fue el maestro de mis abuelos Salvador González todos esos plateros dan una importante trayectoria y son discípulos unos de otros y gracias a ellos tenemos hoy el patrimonio que tenemos y nos podemos sentir bastante orgullosos de ello ¿no? pasa José esto en concreto es el libro de las cuentas para que veáis seguimos con el régimen estricto del colegio de plateros es el libro de cuentas del colegio de plateros de artífices plateros de San Eloy y la aprobación de la junta siendo hermano mayor don Félix de Galvez y Sánchez me he traído esto en concreto este libro de cuentas esta imagen porque Félix de Galvez para mí para mí sin duda fue un revulsivo en la platería antequerana Félix de Galvez es discípulo de Damián de Castro Damián de Castro es el orfebre más importante que ha tenido posiblemente España de origen córdobés y Félix de Galvez es su discípulo en el colegio de Córdoba y por alguna razón se viene a vivir a Antequera se afinca en Antequera y es el padre de muchas de las obras que hoy día tenemos voy a mencionar la más importante que es el templete de la Virgen del Rosario a mi modo de ver posiblemente sea la pieza más importante de orfebrería que hay en la ciudad con un regusto espectacular con una hechura increíble y este hombre tuvo la la cosa de traerse las cosas de Córdoba o sea traerse las ideas de los buenos orfebres de Córdoba históricos de toda la vida y además mezclarlo con la forma de hacer las cosas en Antequera que es distinta a la de Córdoba Félix de Galvez es por tanto el maestro de Joaquín de Lara que era el platero que decía Antonio Jesús que para mi gusto era digamos el más prolífico el que más pieza ha hecho y el que más completa ha tenido la trayectoria Joaquín de Lara nace en el año 1803 y muere en el 1833 tuvo muy poco muy poco tiempo pero sin embargo en ese espacio tan pequeño de tiempo en el que trabajó fue el orfebre el platero local más prolífico del primer tercio del siglo sus piezas son totalmente de estilo neoclásico muy cuidadas técnicamente en su mayoría aunque sin novedades tipológicas importantes pero es él el que gracias a su maestro mezcla Córdoba con Antequera fusiona un estilo que va a dar mucho que hablar siglos después ahí está el origen ese es mi análisis ¿no? a lo mejor hay alguien que me puede decir que no pero yo creo que en la orfebrería local es Félix de Galvez con su discípulo Joaquín de Lara los que los que empiezan a hacer piezas distintas a lo que se hacía en la ciudad sigue muy de cerca el estilo de Félix como he dicho que aunque tiene influencia cordobesa quizás Lara y posteriormente su hijo inspirados por la pieza de Galvez son quienes deforman el barroco para dar lugar al mal llamado estilo antequerano digo mal llamado estilo antequerano porque ahora nos vamos a meter en ese jardín y no quiero extenderme mucho porque tampoco pretendo dar pero el título de la conferencia de hoy es orfebrería el estilo antequerano y lo que yo pretendo es justo lo contrario decir que el estilo antequerano está mal llamado no es un movimiento estilístico el estilo antequerano es un invento pero no es un estilo el estilo es el barroco es el gótico es el renacimiento pero tú no coges una enciclopedia de historia y estudias el estilo antequerano porque no existe es un yo lo digo como lo lo analizo además en concreto aplicado a la semana santa es un guiso donde se echan una serie de ingredientes y esos ingredientes pues uno es la forma de hacer las cosas las dimensiones que tienen los tronos la estética que tienen las imágenes profesionales añadido por el desfile profesional la forma que tiene por la armadilla por el campanillo de lujo por todas esas pequeñas cositas que hay aquí que entre todos esos ingredientes hacen un guiso que hemos decidido llamarle estilo antequerano pero no es un movimiento estilístico no es correcto decir estilo antequerano tú le dices a un historiador estilo antequerano y te dice ¿eso qué? o sea que es algo que bueno pues que está ahí y que vamos arrastrando y que nos sirve para promocionarnos nos sirve para vendernos fuera nos sirve para identificarnos fuera no le hemos encontrado quizás una terminología más adecuada ¿no? pasa la foto ¿por qué perdura hasta nuestros días inalterable el ejemplo de paso antequerano como el ejemplo que van a ver en esta fotografía que da lugar al nombre estilo antequerano a la manera de llamar esto estilo antequerano ¿por qué perdura eso? ¿por qué tenemos por ejemplo este paso procesional en la antequera con esa belleza con esa proporción tan particular con esa forma la Virgen de los Dolores de Servita con esa forma tan particular con ese corte de bambalinas con ese tipo de bordado con esas cresterías de plata con esa hechura de corona todo esto responde a un mecanismo y el mecanismo es muy sencillo una mesa con una peana para elevar las imágenes procesionales por encima de las cabezas de los fieles cuando sale a la calle que además la ceñimos en medida al cancel de la puerta no hay más ese es el mecanismo no hay más hay quien dice algunos historiadores mantienen que en antequera quizás se pudiera procesionar a correón yo no estoy muy seguro de ello no le veo yo mucho sentido a eso pero si que tiene mucho sentido la peana muy alta para elevar a las imágenes por encima de las cabezas de los fieles estamos hablando de estilo antequerano como todos como lo que hemos dicho antes es estilo antequerano es el tipo de varal es un varal distinto a lo que se ve en otras ciudades porque la orfebrería no es hacia afuera sino que es hacia adentro grabado a medio cincel se colocan unas guirnaldas de plata en la corona que eso además no lo veréis tampoco en ninguna otra ciudad que no sea antequera y eso demanda mucha serie de piezas que se hacen y se diseñan para darle una estética y esto posiblemente a lo mejor también existía en otras ciudades seguro seguro efectivamente efectivamente entonces repito la pregunta ¿por qué perdura en nuestros días inalterable el ejemplo de paso antequerano que le da nombre al estilo antequerano y no ocurre en otras ciudades? muy fácil porque las modas las distintas tendencias en moda en cuanto a Semana Santa han hecho que quien tenía poder adquisitivo se modernizara y cambiara el paso profesional y quien no tenía poder adquisitivo se quedaba como estaba caso cofradía del consuelo de antequera ¿por qué tenemos los dolores así y el consuelo de otra forma más asevillanizada entre comillas? pues porque la cofradía en ese momento tenía poder adquisitivo tenía dinero o tenía familias detrás que podían aportar y se modernizan y aceptan esas tendencias sevillanas o esas tendencias de otras localidades en cuanto al estilo no sé no sé si se comprende pero divide sí, sí, sí claro por supuesto lo pasó al principio del siglo XX se lo pasó al principio del siglo XIX el siglo XVIII como tú me hubieran dicho está avanzado está avanzado también con la competencia total si vemos el salón de la región de los dolores todo se basa aunque era un ejercicio o un resto aproximadamente el siglo XVIII el estilo es decimonónico 100% y el palio con las palinas con la marquilla y los penanchos es la media caña de salón totalmente ese es el origen de hecho de hecho además si tuviéramos que analizar realmente el estilo antegrano y yo ahí estoy de acuerdo contigo no, no, no totalmente totalmente por eso yo digo un barroco tardío hay una cosa que está ahí en medio entre dos estilos que no acaba de ser de un lado ni ser de otro si analizamos el estilo antegrano real, real, real de la historia y primitivo no es tampoco esto el estilo antegrano real es una base muy pequeñita con cuatro varales por cada lado un techo de palio muy pequeñito con una bambalina además de palio de cajón que en la antequera además lo tenemos que nunca nos ha dado a los antegranos por montar un prototipo de palio antequera pero lo tenemos lo tenemos existe el techo de palio enmarcado en la casa hermandad de la cofría de la soledad que es completamente cuadrado existe las bambalinas del Cristo de la Sangre que actualmente procesionan en la Veracruz que tienen esa dimensión por eso los tronos tienen también esa dimensión o sea eso eso sí sería estilo antegrano pero anterior el del 18 en el 19 aquí se reforman también las cosas y se hace esto que es lo que hoy entendemos por estilo antegrano ¿qué pasa? pues que por suerte lo hemos conservado lo hemos mantenido y hoy día es un valor un valor para poderlo vender fuera un valor turístico un valor como queráis llamarlo me da igual no voy a entrar tampoco en historias religiosas ¿no? pero realmente hoy día podemos presumir de esto otros lo cambiaron o lo vendieron ¿se puede llamar estilo antegrano esto? no lo sé no lo sé las características de un trono antegrano no hace falta que lo diga porque las conocéis son altos palios ceñidos a los canceles de las puertas que hacen de obligada necesidad de dotar a los tronos de una gran peana piramidal de carrete sobre la que se alzan las imágenes hay otras características como por ejemplo la media luna que aquí en esta fotografía no aparece pero la media luna también es un elemento que es muy característico de la semana santa antequere que no aparece en otros lugares todos estamos acostumbrados a ver los tronos sevillanos con una gran candelería o los malagueños con unos grandes arbotantes pero no aparecen este tipo de elementos por eso también la platería antequerana tiene un papel fundamental porque se construyen muchas piezas de plata en esta tipología de tronos que no se construyen en los tronos sevillanos es un poco un poco así por supuesto por supuesto es que quizás hemos roto por estilo antequerano por eso porque es más cómodo más rápido decir pero es que es complicado muy bien pasa pasa aquí tenéis otro ejemplo de trono profesional de esas características quizás sean los dos tronos profesionales en antequera que no han sido alterados de ese estilo decimonónico de ese estilo que decía yo que mal llamamos antequerano y todos responden a esa tipología cresterías de plata guirnaldas de plata pequeños candelabros tubos de cincelado medio cincelado este trono por ejemplo el de la soledad antequera que también está prácticamente inalterable se procesiona actualmente como se procesionaba a principios del siglo XIX sin ninguna modificación o sea eso en otras ciudades no existe pasa esto son otros ingredientes que decía que conforman el estilo antequerano este tipo de piezas tampoco lo habéis visto en ninguna otra localidad soles de plata los estandartes aquí en lugar de hacerlos de terciopelo bordados en oro se hacían de plata porque es que había platero había plata y había intención y había dinero para poderlo hacer entonces claro todo esto esta imagen esta imagen que veis aquí que además es de todos conocida porque se ha publicado muchísimo esta imagen en concreto no la veis en ninguna otra localidad los personajes iban con túnica de terciopelo bordada en oro y portaban los armadillas portaban piezas de un valor incalculable que hoy día por desgracia además no se conservan todas se conservan muy poquitas pasa pasa fijaos un cortejo procesional de estandarte de plata esto es Santo Domingo este es el cuerpo de la cofreía de la paz saliendo de la basílica y fijaos que cantidad de piezas de plata tenían que hoy día no se conservan fijaos esto también es de la paz dulce nombre y fijaos que cantidad de plata todo esto son piezas de plata todo esto son cornucopias tarjetas lo que conocemos como tarjetas que decoraban el cuerpo procesional ese tipo de elementos no se procesionan en otras ciudades se procesionan en otras cosas el senatu el bacalao el no se que pero eso no eso no lo tiene nada más que en Antequera ¿y nunca se ha procesionado eso? no hay algunas piezas muy puntuales en algunas otras ciudades pero este tipo de elementos de hecho el personaje que la procesiona que es la armadilla tampoco existe esa figura en otras localidades es lo que te hace decir bueno esto es Antequera no claro que es Antequera no toma peso la palabra estilo pero no como tal porque te digo que es un cúmulo de ingredientes es la forma es esto son muchas cosas ¿no? esto en concreto ya por pasar un poco para no hacerlo demasiado esto son ya piezas de de restauración he querido traer algunas fotos porque lógicamente independientemente de que se hagan piezas piezas de nueva ejecución que siempre es un orgullo para cualquier platero nuestra principal función es restaurar entre otras cosas el patrimonio y como sabemos que tenemos el 80% como he dicho repartido entre cofradías museos y tal pues es nuestra responsabilidad de todos ¿no? el conservar este tipo de piezas para que no desaparezcan posiblemente de esta pieza existieran en su día 7 de las actuales solamente o sea actualmente solamente se conservan 5 creo ¿no? son 5 son 5 piezas esto es un gallardete pequeñito un estandartito chiquitito de plata de la cofradía del Socorro fijaos en que estado estaba estaba en un estado lamentable lo hemos restaurado todo todas las fracciones de la pieza hasta poder decaparlo pasa hasta devolverlo a su estado original añadiéndole todas las partes que se han perdido dejando unos testigos para que se sepa que están hechos en una época posterior cualquier analizador dentro de 20 años coge esa pieza y sabe que en el año 1900 2005 me parece que fuera la restauración esta se restauró añadiéndole tal elemento que se habían perdido pero continuando con el criterio de restauración que dice que no nos podemos inventar ni añadir nada de lo que no existiera ¿no? eso es el proceso el montaje los redorados todo lo que pasa piezas que como digo no se conservan en el inventario de la cofradía del socorro creo que había ciento y pico piezas de este tipo de las actuales o sea actualmente solamente se conservan cinco y había ciento y pico repartidas actualmente están repartidas algunas no existen y otras están repartidas por casas solariegas no solamente de Antequera sino de otras ciudades no quiere decir que fueran tampoco de la cofradía también podían ser de familias particulares que lo procesionaban y después lo recuperaban para su casa ¿no? pasa pasa esto es una intervención de una de las piezas más extrañas que yo me he podido encontrar en concreto la María de la cofradía del socorro es un sol de plata de un metro treinta y cuatro de diámetro que son todas aplicaciones de plata esta pieza en concreto digo que es una de las restauraciones más raras que me he encontrado porque además se ve que de haberlo procesionado mucho de haberle dado mucho uso se le habían perdido algunas piezas entonces los plateros que le habían intervenido lo que habían hecho era reducirlo de diámetro como le faltaban rayos pues lo aglutinamos un poquito más y lo cerramos y así así se había quedado muy chiquito cuando lo devolvimos a su estado creció como 40 centímetros una cosa un poco extraña me decía el hermano mayor pero bueno si esto te lo entregué yo con una medida como me lo llevo ahora más grande que ha hecho con él y era porque recuperamos muchas de las piezas que le faltaban todo eso es la fase que nos encontramos cuando recogemos una de estas piezas restos de óxido el maltrato aunque con buena voluntad de algunos cofrades suele hacer también mucho daño en este tipo de piezas porque se aplican productos de limpieza que no son los más adecuados que acaban deteriorando mucho más la pieza en sí hasta devolverlo a su estado original como debía ser faltaban conchas faltaban tramos faltaban dos rayos faltaban muchas piezas este es el proceso de montaje de la otra pieza que también conserva la cofradía conservan dos el sol y la maría esto en concreto es el sol que es un poco más grande todavía que es un metro cincuenta y tanto me parece de diámetro y el sistema de montaje es una base de madera sobre la que van todas las aplicaciones de plata en concreto en esta intervención tuvimos a bien quitar las traseras de los rayos que eran de madera e incluso en la otra pieza eran metálicas de hierro entonces le había pegado el óxido del hierro se lo había pegado la plata imaginaos el lío para poderlo para poderlo recuperar y hemos sustituido todas las piezas estas como digo todas las traseras de hierro las hemos sustituido por acero inoxidable que es un material que se está usando ahora mucho en restauración que lo que nos permite es que no cree impacto a la hora de verlo por detrás porque el acero inoxidable tiene casi el mismo color de la plata y el acero no le hace absolutamente ningún daño a la plata al estar en contacto esa es la misma pieza pasa estas son las piezas de acernosidad que han quedado debajo el resultado final como queda expuesta de esta pieza en el museo de la propia cofradía esto es otra pieza también singular del estilo antecrano entre comillas como decía que es un estandarte íntegro realizado en plata y pasamos para terminar para no aburrir mucho con el tema de las coronas las coronas también es otro elemento que diferencia al estilo antecrano de otros estilos como podéis fijar si vemos una corona sevillana pasa a la siguiente foto me parece que está una corona sevillana es esto canastilla sin imperiales los imperiales son las partes que unen del canasto a la ráfaga una ráfaga muy redondeada con estrella y una gran cruz si tiras para atrás vemos que la estructura de corona antecrana es mucho más alta porque necesitamos contrarrestar el espacio que queda entre la cabeza de la virgen y el techo del pálido que al ser más alto pues ahí queda más hueco que en una corona o sea que en un trono procesional sevillano que van las imágenes entonces si veis se utilizan los imperiales dándole mucho protagonismo una gran ráfaga que normalmente aparece achatada por eso eso de que las coronas son un poco triangulares en Antequera parece como achatada y hace que estas coronas pues sean muy diferentes a las demás por eso vemos una corona de este estilo en cualquier trono procesional y decimos esa corona es de estilo antecrano y no es que sea de estilo antecrano es que está realizada en los siglos XVIII y XIX en Antequera y se hacían de esta forma por la necesidad que tenían los tronos antecranos por la dimensión que tenían estilo antecranos seguimos con el estilo antecranos seguimos con el estilo antecranos pasa pasa esto es un ejemplo otro ejemplo de una corona realizada se hizo hace un par de años para la Virgen del Socorro de Villanueva de Algaida de ejecución nueva pero fijaos como el estilo todo las nubes los rayos toda la técnica es muy parecida a las coronas de esa época el Corpus Christi la custodia del Corpus Christi esto se podríamos dedicar a una conferencia exclusivamente a la custodia del Corpus porque no os podéis ni imaginar la cantidad de plateros que han pasado en la ejecución de esa pieza que se comienza en el 1600 y pico y se termina con Francisco Durán Jaramillo que fue el maestro de mi bisabuelo hace un siglo pues en esos tres, cuatro siglos que han pasado dos plateros acabaron en la cárcel otro se llevó la plata y no sé qué bueno, ahí hubo una historia que además hace que la forma de la custodia sea muy peculiar porque está hecho por fase y por época pasa, pasa pasa en la misma pieza esto es la intervención de la peana de la cofradía del Rosario que no conservaba las cartelas las cartelas de plata que van incrustadas no las tenía y entonces la cofradía pues decidió hacerlas algunas conseguimos reproducirlas tal y como estaban en la foto de Tembury antigua y otras pues nos inventamos el motivo pero si usamos por supuesto pues todos los elementos de la letanía del Rosario que han sido los que han decorado esa peana pero son todas las cartelas de ejecución la intervención pasa esas potencias son de estilo antegrano que también son un estilo distinto porque todas las potencias de estilo antegrano como digo conservan la flor de lía arriba que un poco raro ¿no? eso no se ve en otros lugares el rayo flamígero alternado con el pasionario pasa ¿esas son las de 600 y pico? lo mismo espejuelo decorado por rocalla con flor de lía arriba flamígero y pasionario pasa esta potencia ya si veis no tiene nada que ver con las anteriores esto es ya malagueño esto es ráfaga aunque tiene la cartela antegrana pero ráfaga de rayos muy trabajados muy tupidos es el tipo de potencia sevillana o malagueña no tiene nada que ver con las nuestras tampoco pasa mantequera esto es una pieza que bueno que quería traer porque no solamente se realizan piezas exclusivamente atributos no exclusivamente se hacen también piezas de uso litúrgico entre comillas en concreto esto es una naveta hecha a partir de una concha de nautilus esta está en Archidona y lleva una serie de aplicaciones en plata esto es una pieza hecha muy inspirada en el tesoro de los Medici de Italia de ese tipo de decoración esto aquí por ejemplo pues no es normal verlo por eso digo que esta naveta pues se puede decir que no es de estilo antegrano como aquí no la hemos visto nunca pues se puede decir que no es de estilo antegrano claro pasa pasa esto es la ejecución de la corona del Cristo Verde y ya vamos a terminar la ejecución de la corona del Cristo Verde pasa que sí que fue un atrevimiento por parte de la cofrada de los estudiantes que me dejaron en aquel momento hacer un poco arte contemporáneo pero en el ámbito cofrade y lo que hicimos fue hacer la corona de espinas típica antequerana con la misma estética de trenzado incluso la misma sección que es estriada y tal pero en lugar de solamente ponerle espinas que las lleva le colocamos también azucenas por aquello de la alegoría de Antequera de la jarra de azucena y del Cristo Verde es una imagen que además como todos sabéis es un Cristo muerto con además a mí personalmente me causa mucho respeto y colocar una pieza así en esa imagen era completamente un reto y era un reto porque pese a que era una cosa moderna queríamos conseguir con esta corona darle el aspecto de la técnica conventual del XVIII de las florecitas de tela no sé si recordáis habéis visto en el Museo de las Descalzas o en algún museo esas técnicas de florecitas de tela que son así tal como todo muy tupido y tal ese era el efecto que queríamos dar pasa, pasa y si os fijáis es una pieza que hoy día está totalmente integrada que a nadie le llama la atención porque estamos acostumbrados a verlo pero que a día de hoy esta corona en concreto está catalogada en Sevilla concretamente en el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz como pieza rara y ya en Osuna hay una exactamente igual que la copiaron de Antequera y cuando la copiaron preguntaron es que queremos hacer una corona de espinas le preguntaron al Instituto Histórico Andaluz queremos hacer una corona de espinas pero de estilo Antequera y esto está realizado hace siete u ocho años pasa esas son las barras de la cofre de los estudiantes también una pieza rara porque ellos por la austeridad de su forma de procesionar utilizan el palo vivo o sea sin pulir sin barnizar sin tornear y llevan su crua arbórea pasa esta es la forma de cincelar los tubos del palio Antequerano que van como digo con el dibujo hacia adentro pasa veis incisión hacia adentro no es volumen hacia afuera como vemos en Málaga o en Sevilla pasa este es el prototipo de trono que están haciendo ahora como Antequerano en concreto esto es de Casabermeja de la Virgen de los Dolores de Casabermeja la que le vamos a hacer ahora la corona procesional que ellos venden como estilo malagueño pero que no es malagueño y que procesionan a correón con una correa de cuero con una aldaba que enganchan en la parihuela y el trono va mucho más bajo que los nuestros y además llevan una horquillita pequeñita una horquillita que llegan por la cintura y esa es su forma de procesionar el trono es muy curioso yo lo he visto y es muy curioso la verdad es que han hecho un trono pues palio de cajón con marquilla arriba tubo cincelado de plata de ese estilo peana de nueva ejecución de carrete por Antonio García Herrero hecha en Antequera también estípites de basamentos hechos en Antequera también hoy día fijaos la contradicción o he desmontado el estilo Antequerano y por ahí fuera y por ahí fuera están diciendo que hay que hacer trono de estilo Antequera que esto es lo que se lleva pero yo no creo que lo que ha dicho es lo que ha dicho yo estoy de acuerdo con usted por ahora por ahora por ahora hoy existe el estilo Antequera como el estilo Antequera no pero si lo que hay ahora en el momento que ya está saliendo y se procesiona en casa imagínate que llega ahora que llega una reconfección y hace el trono el momento que ese estilo se procesione en otros sitios automáticamente la extinción efectivamente igual que hay estilos en llano pero claro para que eso suceda tiene que salir si solamente Antequera Antequera claro por eso yo decía que para nosotros que estamos acostumbrados a ver las cosas así no es nada extraordinario pero para un malagueño ir andando por la calle Lario y encontrarse con los dolores del puente por ejemplo pues si es llamativo porque los dolores del puente es un paso de estructura Antequera bueno mal deformado mal deformado pero lo han intentado digamos que lo han intentado lo han intentado entonces claro tú dices bueno y esto como es pues si pues realmente fijaos ¿no? para un malagueño es muy fácil identificar el estilo Antequera a lo mejor los que han puesto la terminología de estilo Antequera son precisamente la gente de fuera y no nosotros vamos a ver la terminología de estilo Antequera como este no integrado empieza en la década de los dolores si cierto cuando comprades malagueños malagueños profesores de universidad que están integrados en las compradías malagueñas descubren la película efectivamente así es de fuera y por eso los ponen de moda y de hecho actualmente como sabéis está de moda bueno yo de verdad podríamos estar aquí hablando largo y tendido de este asunto que además me encanta que participéis ¿no? yo voy a dar las gracias a todos por vuestra asistencia espero no haberle aburrido con mis torpes palabras y lo que sí estoy seguro es que el que no es cofrade que está aquí en esta sala o el que no está acostumbrado a ver en seres de cofradías que hoy se encuentran en esta conferencia a partir de hoy yo creo que sí va a distinguir determinados elementos que no distinguía o que no sabía definir bien yo voy a cerrar la conferencia con una pregunta como vosotros habéis preguntado poco voy a preguntar yo ¿existe el estilo Antequera? insistirá muchas gracias y buenas noches muchas gracias José por la disponibilidad y aceptación para llevar a cabo esta conferencia que acabamos de disfrutar y por el tiempo prestado y colaboración desde un principio con nuestra asociación es por ello que desde la asociación juvenil la citarilla te lo queremos agradecer haciéndole entrega del siguiente recuerdo el cual lo hace nuestro presidente Antonio García Mendoza no hace falta antes de dar por cerrado el acto no podemos olvidar el agradecer la colaboración prestada por la diversa área de nuestro ayuntamiento que han hecho posible la realización de este acto que organiza nuestra asociación hoy en este lugar y a vosotros por acompañarnos en esta tarde noche y como ya viene siendo habitual le cedo la palabra a nuestro presidente Antonio García que será el encargado de cerrar este acto pues bien pues buenas noches bienvenido a esta conferencia agradecer también la presencia a las diversas autoridades del ayuntamiento autoridades cofrades así como cofrades y amigos y sobre todo agradecer a los miembros de la citarilla por el trabajo que realizan día a día agradecer también al conferenciante por su disposición y el haber aceptado venir a explicarnos un tema como el que ha explicado hoy en la conferencia y solamente deciros que invitaros a nuestras próximas actividades hoy hemos abierto el curso de nuevo con esta actividad y invitaros a las próximas actividades voy a empezar con la última que es el pregón que tendremos el 2 de marzo en San Juan de Dios que lo dará Elena Meré doña Elena Melero que como ya sabéis es secretaria del Mayor Dolor y hermanaca de los estudiantes y la actividad más cercana que tenemos será una segunda ruta cofrade como el año pasado tuvimos una ruta cofrade por Sevilla este año hemos decidido hacerlo por la provincia de Córdoba será en rute y será el sábado 23 de noviembre invitaros a participar y nada muchas gracias por venir y os esperamos en la próxima muy bien gracias gracias